Música Que tal chicos de The Fortress, bienvenidos a un nuevo video, ya la cuarta reseña del MCU Vamos avanzando pasito a pasito, ya estamos a menos 15 días para que llegue Infinity War Y la película del día de hoy es nada más ni nada menos que Thor, el dios del trueno De alguna manera quizás un héroe más seguro de realizar en pantalla, porque está más apegado a nuestra realidad Thor es un personaje complicado, quizás no tanto como el Capitán América Porque el Capitán América corre el riesgo de sentirse too much America Demasiado gringo, demasiado preachy, demasiado este sentimiento de que nos están vendiendo patriotismo Y un patriotismo idealizado que ni siquiera nos podemos relacionar con él porque vivimos en otros países Sin embargo creo que lo resolvieron bien En el caso de Thor quizás no le fue tan bien Porque no solo es mitología, es mitología a la Stan Lee Es decir, toma nombres, toma dos que tres relaciones de la mitología nórdica Pero las adapta a su manera, a su mundo, a como sus historietas tenían que fluir De esa adaptación viene la siguiente adaptación que es la adaptación cinematográfica La película está muy bien dirigida por Kenneth Branagh, un actor y director que se ha consagrado Y que tiene un toquecillo muy especial para todas estas cuestiones shakespearianas Y aquí se consiguió un par de actores soberbios, bárbaros Sir Anthony Hopkins y por supuesto el villano, villano entrecomillado El consentido de muchas y de muchos Que se ganó el corazón de las masas Tom Hildestown Un actor que le echó todos los kilos Tiene esa sonrisa pícara que hace que todas se derritan ante el buen Loki Luffyson Pero aparte una de mis escenas favoritas de todo el MCU Está presente en esta película Podemos decir que las secuelas no estuvieron a la altura Discutiblemente Ragnarok rescató a Thor Que bueno, ese será un pollito que nos comeremos más adelante Y ya les platicaré por qué Ragnarok me causa Ay, esa sensación de si me gusta, no me gusta Odio el principio y la actitud detrás de cómo se hizo Pero el resultado final no es tan malo Pero antes de llegar a todas esas cuestiones más de faramaya Más visuales, con muchas lucecitas, con efectos Con Jeff Goldum, con música metalosa Que bueno, no es nada en contra de Iron Maiden Me encanta Iron Maiden Pero no sé, como que esa no era la personalidad de Thor El tener ese tipo de música Era la personalidad poquito de Iron Man con ACDC Y bastantito de Guardianes de la Galaxia Pero la escena a la que me estoy refiriendo Es cuando Loki descubre que es adoptado Y tiene un duelo tanto actoral Tom Hildestom contra Anthony Hopkins Como los personajes Luffy Digo, Loki Y Odín, el Old Father El padre de todos Y es una escena con un peso dramático Con una calidad de los dos Un actor con experiencia Un actor novato, pero que ha hecho bastante teatro Y sabemos que la escuela inglesa es otro asunto Hasta la fecha no he conocido un actor inglés que sea malo Debe de haber por ahí uno que otro por estadística Pero la realidad es que los británicos Le ponen unas ganas a la actuada Bárbara Y el que tú me digas Se ha lucido en algún medio Gary Oldman Hugh Laurie, por supuesto Anthony Hopkins Y ahora Tom Hildestom Que representa esta nueva generación Esta nueva oleada Que están entrando con todo Y nuestro queridísimo Thor Es interpretado por también Un actor novatón Un actor que apenas estaba haciendo sus pininos en Hollywood Chris Hemsworth Venido directamente desde Australia Lo cual le ayuda porque tiene Ese asentillo medio exoticón Que para un dios Que en este universo No son tanto deidades Y son más simplemente alienígenas A la kriptoniana Pues queda bastante bien Porque si lo hace sentir diferente Thor va a estar acompañado de su elenco base Los Warriors 3 y Lady Sif Que son tres guerreros Dos de ellos asgardianos El tercero Hogan De Svaletheim Svaletheim De otro reino Pues Por eso es asiático Antes de que digan ¿Por qué hay un asiático en Asgard? Pues porque era de otro pinche reino Y ya wey Y también va a estar Heimdall Que fue uno de los primeros Black political correctness De estas decisiones Que de repente Los productores toman Para ser mas incluyentes Abogando que Los comics originalmente Se escribieron Hace tantisimos años Donde no había Esta integración social Entonces hay que corregir muchas cosas Y esta bien Esta cotorro Yo no veo Por que una cosa Tiene que influenciar a la otra Si hay ahí muchos detallitos De como Las minorías son representadas En Hollywood Y todas estas cuestiones Que son temas sociales Que quizás algún día Nos aventemos un debatillo Pero mientras tanto Pues si cambia drásticamente La apariencia de los personajes Y rompe un poquillo La mitología nórdica Es como Caso contrario Si en una película Sobre africanos O sobre la cultura africana De los guerreros masai Pues viéramos actores blancos O actores caucásicos Actores asiáticos Te quedarías de Pero que esto no trata Sobre la mitología Y la cosmogonía africana Porque hay otras razas mezcladas Entonces Si causó un poco de escozor El cast de Idris Elba Como Heimdall Pero al final Pues no pasa absolutamente nada De verdad Yo Llegué a la paz con esto Pese a que Recientemente acaban de salir Las fotos de Starfire Para la serie Live action De Teen Titans Que se estrenará Este año En la app Específica Que va a crear DC Van a tener su propia app Donde van a subir Young Justice Temporada 3 Teen Titans Y una serie llamada Metropolis Que está como En preproducción Y ay Dios mío Que le pasó a Coriander Válgame el señor Pero Yo creo que Mientras el personaje Se comporte Como se deba de comportar El personaje Los colores son Irrelevantes Pasan a un segundo término Siempre y cuando No afecten la historia O el desarrollo del personaje Como pasó con Deadshot Que en lugar de comportarse Como Deadshot Se comporta enteramente Con Will Smith Que eso también No solo es El color de piel De Will Smith Es el estilo De actuación De Will Smith O como se presentó En ese set Donde definitivamente No ves a Deadshot Ves al príncipe del rap Con armas Pero bueno Esa es otra historia Regresando A La película de Thor Por el lado de La tierra Porque este es como El elenco asgardiano ¿No? Del lado de la tierra Vamos a tener A Natalie Portman A Kat Dennings Conocida por su serie De Two Broke Girls Y uno de los actores Más prolíficos Y que se ha dedicado A tener hijos Como si fuera Deporte nacional Stellan Skarsgård Muy buen actor La neta Yo lo recuerdo Con mucho cariño Por Good Will Hunting La primera película De Bueno no sé Si sea la primera película De Matt Damon Y Ben Affleck Pero fue con la que Ganaron el Oscar Por Mejor Guión Original También sale Casey Affleck Es una excelente película Con Robin Williams Haciéndola del psicólogo Buena Onda Que logra Hacer que Matt Damon Se abra Y el maestro de matemáticas Era interpretado Precisamente por Stellan Skarsgård Y ellos le hacen De científicos Son astrofísicos Están investigando Anomalías Y se topan con Thor Cuando cae a la tierra Después de que es Exiliado Por Odín Por las manipulaciones De Loki Para meter a su hermano En problemas El día de su coronación Como pueden ver Tiene también Esta intriga A Shakespeareana De tronos Descendencias Reinos Un poquillo A la Game of Thrones Versión Extremadamente light Demasiado light Pero si va a haber Intrigas por el trono De Asgard Porque Loki Pese a que es hijo De Odín No es hijo natural Es hijo adoptivo En realidad es un Frost Giant Hijo de Luffy Por eso Estos nombres Que pues Más que apellido Simplemente es la palabra Hijo Y el nombre Del papá Thor Odinson Loki Lofison Y el caso es que Lo manda a la tierra Para que aprenda Humildad Y le pone un encantamiento A Mjolnir Para que solo Alguien digno Pueda levantarlo Mjolnir Es un mazo mágico Creado con Del Orum Arum Bueno Un material Extraño Que solo existe En el corazón De una estrella moribunda Forjado por los enanos Que muchos dicen Los vamos a ver En Infinity War Y las escenas de Thor Con Rocket Raccoon Y Groot Son en la forja De los enanos Donde Peter Dinklage Le va a ser De rey de los enanos Que creo que es un comentario Muy meta Demasiado meta Pero que bueno Que le den chamba A Dinklage Porque es un señor actor Y fija Continuando con las referencias A Game of Thrones Lo que es la vida Lo cual En Ragnarok Me causó un poco Descosor Porque como que Cambiaron las reglas De Mjolnir O hacen Completamente Innecesario De encantamiento Porque si el poder De Thor Estaba dentro de Thor Para que Diablos Le pones un candado Al martillo Si no necesitaba El martillo Para su poder Es como Medio extraño Ahí lo que hizo Taika Waititi Pero Ratcons Comics Magia Aliens Nórdicos No pasa nada Al final Y al cabo Solo son inconsistencias Narrativas Pero mientras se diviertan Y disfruten las películas Que les valga madres Lo demás Y el caso es Que es una película Entretenida Sigue siendo mi favorita De las tres de Thor Pese a que Ragnarok Sea más visual Y tenga más efectitos Y Hulk Y Korg Y si es muy cagado Korg Hey man What about to jump into That giant spaceship Recon you wanna come Este Pero esta tiene Más peso dramático Tiene más emoción Todavía le costaba trabajo Al MCU Encontrar su identidad Seguían construyéndolo Esta es Propiamente La primera expansión Ya sabiendo Lo que pasó Con Incredible Hulk Que si presentó Un nuevo personaje Y un nuevo vengador Pero al final Hubo recast Y muchos de los Blood Threads Quedaron ahí Tirados Porque vemos Incredible Hulk Termina con Norton Entrenando Ese es el único Blood Thread Que van a retomar Se queda en la British Columbia En Canadá Meditando para Entrenar o controlar Su ira Y poder transformarse A antojo Cosa que vamos a ver En Vengadores Cuando le dice Al Capitán That's my secret Captain I'm always angry Esa explicación De por qué puede Controlar sus transformaciones Viene desde El Incredible Hulk Que es lo único Que se va a retomar De los puntos O los arcos Narrativos O los hilos De historia Que quedaron ahí Sueltos Pero aquí era Otra labor de expansión Introduciendo a Hawkeye En una escena Que durará Que un minuto Dos minutos Donde ni siquiera Trae el arco de inicio Lo tiene que escoger Como de una caravana Entonces es extraño Como presentaron A Jeremy Renner Pero de menos Ya estábamos viendo Que seguíamos creciendo Así como En Iron Man 2 Nos presentaron A Black Widow Aquí nos presentan A Hawkeye Que también es Parte esencial de S.H.I.E.L.D. Y ha tenido Muchas, muchas historias Junto con Black Widow Y junto con S.H.I.E.L.D. Es tu típica Historia de origen Del MCU Donde el personaje Principal Es tremendamente Egocéntrico Muy mamerto Y tiene que aprender Lecciones de humildad Para convertirse En todo un héroe Iron Man 1 Doctor Strange Y por supuesto Thor Quizás ahí la única Excepción sea Capitán América Que él ya era Buen pedo Desde antes La neta Steve Rogers Era toda madre Lo único que hizo Fue meterse chochos Para ponerse Turbo mamado Bueno Hulk también Bueno es que Hulk Propiamente no tuvo Historia de origen Pero también era Buen pedo Por eso Vince Banner La regó Pero el punto es El balance entre Drama Ciencia ficción Los diferentes reinos Su propio elenco Sus propios personajes Creo que está Muy bien realizado Es una película Muy menospreciada Que muchos Que muchos le tiran Feo porque O no les gustó Tanto O Dark World Hundió a Thor Para ellos Y hasta que llegó Ragnarok A redimir la franquicia Pero no sé Siento que Ragnarok Se alejó demasiado Y tuvo que matar Toda la La poca identidad Que habían creado Con su elenco De soporte Que inclusive Vimos al Doctor Selvig Hacer presencia En los Vengadores Y en Age of Ultron También por ahí andaba Y se supone Que se queda trabajando En el edificio Que tienen En Upstate New York Entonces quizás Regrese Selvig Por ahí Pero Le quitaron Todo eso Ragnarok Van a matar A los Warriors 3 Sif ni siquiera La mencionan Porque todavía No saben Si la quieren matar O la quieren Seguir usando Posiblemente Su interés romántico Vaya a ser Valkyrie A partir de ahora Natalie Portman Pues ahí Las negociaciones Con Marvel Quizás no funcionaron Muy bien Y quién sabe Si en algún momento Podamos ver a Jane Foster Como Thor Un arco Relativamente reciente Que ya está llegando A su FinTech Ya se murió Jane Foster En los cómics Y ya Odinson regresará A ser el único Thor Por ahora Y pues ya Ese es el resumen Se nos acabaron Las cosas que decir Eso pasa Cuando no haces Un guion de antemano Y todo lo grabas Improvisando Pero así me gusta Porque siento Que son sentimientos Más genuinos Quizás quedaría Más chido Y si me sentara A escribirlo Pero el punto es Es mi película favorita De las 3 de Thor Muy bien dirigida Por Kenneth Branagh Muy bien actuada Por parte de Hopkins Y por parte de Hildestown Hensworth Ahí todavía No lo dejaban Tener mucho De su tono natural En su vello facial Entonces se ve muy extraño Como tiene pintada Las cejas Y la barba De un tono de rubio Muy muy extraño Que se ve como producción Barata de escuela Sin ofender a las producciones Baratas de escuela Pero para una película De este calibre Y de este presupuesto Creo que pudo haber quedado mejor Es algo que van a arreglar Posteriormente La comedia Ya se empezaba a ver Con el Anodo O cuando va a la tienda De mascotas A pedir un caballo Como Jane Foster Lo atropella Cada que lo ve Ya estos toques De comedia Venían desde aquí Tampoco crean Que es algo exclusivo De Ragnarok La comedia Ha estado desde Iron Man 1 Pero cada película Le empezaba a meter Detallitos Aquí y allá Y poco a poco Se ha ido expandiendo Hasta que se volvió Un rasgo Característico De todas las producciones De Marvel Me quedo con Esa escena de Loki Y de Odín Sigue siendo una De las mejores escenas Del MCU Pero quiero leer Que opinas tu Deja en la caja De comentarios Que recuerdas de Thor La has vuelto a ver Ha envejecido bien Te quedas con Ragnarok No te quedas con Ragnarok Extrañarás A los Warriors 3 Extrañarás A Sir Anthony Hopkins Como Odin Allfather ¿Qué diablos quieres opinar De Thor? Déjalo en los comentarios Y estaré muy feliz De leerlo Y de responderte Y generar esta Bella plática Entre nerdos Entre amantes De las historietas Y por supuesto Amantes de las películas Y del mundo De la cultura geek Y cultura pop Nos vemos mañana Bueno Si, si nos vemos Ah si Frase genérica Pero que aplica Nos vemos mañana Para Capitán América La gran sorpresa El underdog La película que todo el mundo Pensó iba a ser La peor de la fase 1 Resultó ser De las más convincentes Aparte tiene a Stan Lee Tucci Maldita sea ¿Qué más se le puede pedir A una película? Quizás que regrese Hugo Weaving Pero eso es otra historia Y mencionaremos Ese dato curioso De que todos los elfos Terminan siendo villanos En el universo Marvel Pero descansen Tengan un excelente jueves Y mañana ya faltarán 14 días Y hablaremos de Capitán América Cuídense Nos vemos A la próxima Bye bye